Ve por allí. A esa puerta tenemos que llegar. Y a esos molestos prefectos les encantaría vendernos Scribner. Así que no dejes que nos vean. ¿Entendido? Puedo ser sigiloso. Vamos. Espera un poco. Hay un hechizo que deberías conocer. El encantamiento desilusionador. Es bueno para llegar a lugares donde no deberías ir. Lánzalo y te verás como poco más que una ilusión óptica. Siempre y cuando mantengas la distancia y no hagas ruido. ¿Quieres decir que podré volverme invisible? Algo así. No es tan infalible como una capa. Pero esas son caras. Y los hechizos, bueno, son gratis. Inténtalo. Inténtalo. ¡Gracias! 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 ¡Diandres! ¡La bibliotecaria sigue aquí! ¡Rápido! ¡Detrás de la estantería! ¡Maldición! Dijiste que la bibliotecaria no estaría. Dije que generalmente, pero no hay problema. ¿Ve su escritorio detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Ahora, esto es lo que haremos. Crearé una distracción para alejarla. Tú concéntrate en conseguir la llave. Te veré fuera de la sección prohibida. Espera, ¿por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Alojomora? Así es como solía entrar, pero... La bibliotecaria se dio cuenta de que conocía el hechizo y lanzó un encantamiento a prueba de Alojomora en la cerradura. Ahora solo sirve esta llave. Pero no te preocupes. Dije que te haría entrar y siempre cumplo. Confía en mí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Peebs? La llave. Aquí está. No fue tan difícil después de todo. Ahora encontrar ese libro. ¡Rebelio! ¡Ves este hechizado para parecer más útil! Ya me engañó dos veces. No hay que juzgar un tomo por su portada. ¡Fantasma! que no te vea rebelio. ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Aquio! Rebello. Seguro que no hay nadie merodeando por aquí a estas horas. Sería prudente que te fueras de aquí. No es seguro para la juventud mortal. Rebello. Seguro que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Más silencioso que un Jovernol! ¡Rebelio! ¡Fantasma! ¡Que no te vea! ¡Rebelio! Ya estamos a salvo. No hace falta que sigamos con sigilo. ¡Rebioso! ¡Rebelio! ¿Qué es lo que estás buscando? Busco una cura para mi hermana gemela, Anne, para que pueda volver a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos los demás se dieron por vencidos. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? La enfermera... ¿Para que pueda ayudar a Anne? No. Intentamos con todos desde la enfermera Blaine hasta San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. No hace falta que te involucres en eso. Enfoquémonos en lo que buscas tú. ¡Rebelio! Y velo con exactitud. Lo sabré cuando lo vea. No estás explicando mucho. ¡Levioso! No pueden vernos. ¡Rebelio! 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 ¿A quién tenemos aquí? ¡Sebastián Salahui, compañía! Explorando donde no deberían. ¡Malos, malos! ¡Serán atrapados! Pips, no te atrevas. ¡Lo voy a decir! ¡Lo voy a decir! ¡Lo voy a decir! ¡Ah! ¡Ese Pips! Debo detenerlo o al menos darle a la bibliotecaria una buena excusa para todo esto. ¿Cómo sé que no irás con la bibliotecaria y me echarás la culpa de todo esto? ¿Por qué haría eso? Me gusta que mis amigos me deban una. Ahora vete. Buena suerte en tu búsqueda. Ahora, ¿a dónde se fuese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Lo sabía. Rastros de magia antigua. ¡Debe haber más en esta habitación! ¡Rebelio! ¡Eso es! ¡Debe haber más en esta habitación! ¡Debe haber más en! ¡Debe haber más en ha gallery! ¡After! ¡Dame haber más en esta habitación! No, no, no. ¿A dónde puede llevar esto? ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Levioso! ¡Necesito despertar esa runa de allí! ¡Adiós! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Ni me sorprende! ¡Guardias preparados! ¡Protego! ¡Protego! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebelio! Este debe ser el camino, pero ¿hacia dónde? ¡Rebelio! Ya casi estamos. Me mantendré alerta. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Brotego! ¡Desmaye! ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Rebelio! ¡Brotego! ¡Desmaye! ¡Desmaye! ¡Brotego! ¡Brotego! ¡Sumir! ¡Brotego! ¡Suscríbete! Protego. Desmayo. Desmayo. Rebelio. Es un libro después de todo. 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 ¿Sebastián? Se coló en la sección prohibida otra vez. Es un libro después de todo. No había... No había nadie más. Vine solo. No había nadie más. No había nadie más. No había nadie más. ¡No había nadie más. No había nadie más. Es un libro después de todo. ¡ichiai! No. No había nadie más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Rebelio! Un esqueleto de rinoceronte. Voy por buen camino. ¡Rebelio! He oído que defiendes a Hogsmeade contra los trolls. ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Gracias! 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 Señor, pude revisar la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? ¡Eso es! ¡Espere! Entró a la sección prohibida. Pero, ¿cómo? Pensándolo bien, será mejor que no me cuente los detalles. Me parece justo. De hecho, el libro estaba en la sección prohibida, como aparecía en el mapa. Quiero oír todo. Pero, primero, echemos un vistazo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Faltan algunas páginas en el libro. Alguien llegó a él antes que nosotros. Bueno, necesitaré tiempo para estudiar lo que queda. Quizás podamos sacar algo útil, aunque tardaré un poco. Me pregunto, ¿qué hacía aquí debajo de Howards? Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más donde encontré el libro. ¿Otro pensadero? El corazón de Godric. El hombre que vimos antes, Percival Rackham, era profesor aquí. El primer recuerdo lo mostró a él y a otros tres profesores usando magia antigua para restaurar una aldea tras una sequía. Miriam tenía razón. Y el segundo recuerdo… En el segundo, estaban hablando con una alumna que comenzó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Mmm… Quizá en este libro haya alguna explicación. Ahora tendré que llevármelo a Londres. El director insistió en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atreveré a decir. George trató de compensar al ministerio acerca de Ranrock, pero fue en vano. Mi intuición me dice que, por ahora, sigamos por este camino y nos guardemos los detalles hasta que sepamos más. Entiendo. Veré que puedo aprender sobre las páginas que faltan mientras no está. Bien. No descuide sus estudios. Sus habilidades con la varita están mejorando día a día. Aunque debe prestar atención en herbología y pociones. La magia no se trata solo de lanzar hechizos. Tengo en qué ocuparme en su ausencia. Impresionante. Lo hizo muy bien. Quiero ver todo lo que habrá logrado para cuando regrese. Ah, no descuide a sus amigos. Le sorprenderá lo mucho que puede aprender de ellos también. Rebelio. ¿Hay algo más acogedor? ...lo antes posible. Me gustaría hablar contigo sobre Rupert y Harlow y será mejor que nos veamos fuera del castillo. Los profesores Fig y Weasley me pidieron que le enseñara un hechizo defensivo adicional. Complete las tareas que le asigné y luego venga a verme a mi aula. ¡Rebelio! Todo lo que un alumno necesita en lo que a pociones respecta. Echa un vistazo. ¡Muy bien! No está de más volver a resurtir mi inventario. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ugh! ¡Rebelio! A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. ¡No sé cómo... ¡Rebelio! ¡Siempre puedo confiar en... ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡No puedes parar en seto a un ladrón con desmayos! ¡No! ¡No me has tarde! ¡No! ¡No puedes parar en seto a un ladrón con desayunos! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Ah, hola! ¿Cómo te gustaría lucir hoy? ¡Rebelio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, entra! Te doy la bienvenida al emporio del cabello de la señora Snelling. Estoy segura de que no necesito presentarme. Me solían llamar Snelli. ¡Ay, Snelli! ¿Por qué no estudias para hacer auror? Pero les mostré. Están hasta el cuello en el ministerio y yo estoy disfrutando. ¡Disfrutando totalmente! ¡Pero mírate! ¡Mírate! Entiendo totalmente por qué viniste a visitarme. Buscas un cambio, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Algunos eligen ese encanto de la muerte le sienta bien, tipo muggle adicto. Pero aquí no encontrarás ningún veneno. No necesitas polvos blanqueadores o amoníaco cuando tienes magia. ¿Por qué no tomas un momento para elegir cómo quieres verte? También puedes cambiar tu cabello si quieres. ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué te interesaría comprar? ¿Qué te interesaría comprar? ¿Qué te interesaría imaginar? ¿Qué te interesarías que quieres depuis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Rebelio! 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 Si vienen por mí, les pegaré como si fuera un colagancho. Si vienen por mí, descansarán en diez tumbas. No entiendo por qué hay tantos... ¡Rebelio! 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 Este lugar ha tenido tiempos mejores. ¡Rebelio! 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 ¡Ah! ¡Rebelio! ¡Ah! ¡Argh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! ¡Argh! ¡Sabio! ¡No! ¡Ajjjjjjjjjjjf! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! Siempre me toca hacerlo aburrido Un furtivo menos en el mundo mágico ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! 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 ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Rebelio! 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 ¡No es nada! ¡Incendio! Puedo hacerlo Al menos esfuérzate un poco Puede que quieras moverte ¿Lo abandonaste? ¡Levioso! ¡Sufruigo! ¡Sufruigo! ¡No sobrevivirás a esta pelea! ¡Levioso! ¡Sotego! ¡Incendio! ¡Deberías rendirte! ¡Akio! ¡Es incendio! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Metrificus totalus. ¡Rebelio! ¡Gracias! ¿Alguien acudiese en mi ayuda? ¡Oye tú! ¿Puedes ayudarme? La guía de campo. ¡Qué útil! Me alegra que me incluya. ¿Cuál es el problema? Pues te contaré. Sé que vi al Grimm, el símbolo de la muerte. No estoy a salvo. Pero, si no me ve, entonces no habrá problema, ¿no? Solo necesito una poción de invisibilidad. ¡Sí! ¡Eso necesito! El Grimm es un presagio, nada más. Los presagios no atacan a nadie. La poción de invisibilidad no servirá. Ya veo que no me crees. Está bien, pero mi muerte será tu culpa. No hay bondad en la juventud de hoy en día. ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 ¡Rebelio! 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 Rebelio 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Aquio! Debería investigar. ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡F櫻! ¡Buenos! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Estás listo! ¡Es elculo de la N-N-N-G-A-P-C-C-S-E-D-C-C-S-T-P-C-S-T-T-G-A-P-C-C-C-C-C ¡Aquio! ¡Aquio! ¡CAban, el C-D-C-C-C-C-S-T-T-C-C-C ¡Cantando! ¡Rebelio! ¡Tagio! ¡Levioso! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Rebelio! 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 ¡Nebiosos! ¡Akio! ¡Rebelio! ¡Akio! ¡Rebelio! ¡Akio! ¡Levioso! ¡Rebelio! Si prestas atención, Sharp da muchos consejos útiles relacionados con antídotos. Creo que todos son muy duros con él. Ojalá no tuviéramos que usar una daga en pociones. No me siento cómoda con ella. Aplasta con el lado plano de la daga. Si me preguntas, es lo más inapropiado. ¡Esa cosa es mortal! Me sentiría más segura si Rookwood me enseñara. ¡Rebelio! Creo que Howard tiene mucha suerte de contar con el canto de niños en su conexión. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Quato, Haya! Betrificos totalos... ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 ¡Nevioso! ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Acio! ¡Rebelio! Parece un lugar salido de un cuento de hadas. ¡Rebelio! 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 Nunca podré volver a ver a la hija de Magno. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No puedo volver ahí! ¡Rebelio! ¡Nado por qué! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.